Me ha señalado a los niños, ya no estaré en tu vida Y aunque sé lo que dices, yo cuento una esperanza Toda mía, toda mía Llegó la clase, la clase de todos Hoy con pantallita, ven a cándesela Que fiesta casi no la juega Hoy es un día nuevo con un distinto camiano de fe El rostro de la gente parece sorprendido, sé por qué Hasta aquí en la calle parece un detalle lleno de color Y el tránsito de al lado me parece una canción Me convence a querer, hoy es un día que sabe a ti bien Me convence a querer, a ti bien el cielo me sienta bien Me convence a querer, que fue mi padre Me convence a querer, que es un día que sabe a ti bien Hoy vencibo en mil años de la vida plena Corriendo en mi pera, otra mujer Hoy me acuerdo del día, fríjense de Navidad Que viva el cariño, que viva el placer Dejo vencerme Quiereme, como te quiero yo a ti Dejo vencerme Esto es un amor de clase De clase para dos